Hola mis amores, ¿qué tal estáis? Yo muy 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 bien y muy contenta. Y es que desde hace unos días están viniendo nuevos ascriptores por hordas, como unas 100 personas, 100 y algo por día. Es una pasada. Debe ser una buena señal, ¿no? Digo yo. Estaré ayudando a mucha gente. Y eso me encanta. Bueno, vamos con lo que nos ocupa hoy. Y es un vídeo sobre mi neceser de maquillaje, que es lo que tengo dentro de ese neceser. Sé que a los chicos quizás no os pueda interesar realmente este vídeo, pero si os gustan los susurros constantes, voy a estar todo, todo, todo el rato hablando. Con lo cual también os podéis quedar si queréis. Y dicho esto, comienzo. Ese es el neceser que normalmente uso. Es un neceser de estilo pin-up, que yo te lo enseñé como yo en otro vídeo. Y me encanta. Hay una chica que está pisando la muerte y pone, live fast, die last. Lo tomo súper lleno. Voy a intentar hablar más lento, porque me estoy dando cuenta que iba un poco rápido. Me embalo, perdonadme. Y aquí están todas las cosas. Lo primero que voy a sacar es este pintalabio, que es el que tengo puesto. Y por eso está arriba del todo. Este, un rosita frambuesa muy chulo. Pero no vale como un pintalabio de alta duración, ni nada de eso, porque es muy, muy rimoso. Más bien podría servir como un bálsamo labial. O si se quiere dar un mínimo toque. Este es un kit para las cejas, de la marca Revolution. Antes no lo dije, pero el pintalabios. Es de una marca que se llama Essence. Este kit lo tengo desde hace ya bastante tiempo. Lo compré en una tienda online y no me gustó. Pero con el tiempo le he ido cogiendo a tú. Es este. Viene varios colores. Yo uso este. Y la verdad es que queda un poquito más oscuro de lo que se ve aquí. Este es demasiado claro, que sería para iluminar la ceja. Y este sí, tiene la ceja un poquito más oscura. Esto de aquí es un bálsamo como una cera para fijar las cejas. Y venía con unas pinzas chiquititas, pero que tiré porque no valían mucho. El color es el Light Medium. No sé cuánto tiempo va a ser este vídeo, porque tengo demasiadas cosas dentro. Mirad, los famosos polvos que tengo de NYX, que tampoco me gustan demasiado, porque tiene mucho, mucho talco. Se nota al aplicarlo. Pero hay que usarlo. Aunque tampoco contiene mucha cantidad. Y ya he gastado más de la mitad, porque no venía muy lleno el bote tampoco. Pero para tapping está bien. Lo siguiente que tengo es un producto que me encanta. Y es este bronzer que se llama Pahama Mama. De Pahama. También tenía el iluminador Merillumanizer, de esa misma marca, de The Bound. Pero en una vez, en una discoteca, se me rompió. Se me cayó y se me rompió. Es muy típico mío, porque soy una torpe. Está un poco sucio. Al ser de cartón, y pasar la brocha de lado a lado, se va ensuciando. Pero de vez en cuando, cojo una toallita y la limpio. Y tiene un color marroncito, muy bonito. Este color es con el que me hago el contorno. Realmente no uso bronceador. Pero sí, no sé si se aparecía un poquito de contorno. Y ahí está. El diseño de más me encanta. Es muy retro. Seguimos. Aquí tenemos una base en crema. Crema líquida. Pero tiene una consistencia espesita. Es de la marca Wet n' Wild. Y el color es el Fair Light. Esta base me encanta. Es mi favorita. ¿Sabe qué otra que tengo ahí? Porque coge el color exacto de mi piel. Ahora mismo no llevo nada. Pero el día que me la ponga, os lo diré. Ahora mismo esta está vacía. Pero me he quedado con el bote. Para acordarme del color. Tengo que ir a comprarla. Tengo que ir a comprarla. Una brocha. Que tiene un montón de polvo. Porque la usé con los polvos de NYX. Y mirad. No sé si se verá. Pero suelta todo el talco del mundo. Esta brocha es de un kit que tengo. De la marca BH Cosmetics. Y son unas brochas veganas. No tienen nada que esté hecho con un animal. Y tampoco han testado en ellos. Para mí es muy importante esas cosas. Para mí es muy importante esas cosas. La toca el turno a unas sombras de la marca Catrice. Estaban de rebaja Y la cogi Me costó 1.99 Pone que es De edición limitada Y se llama Rouge Luxury Son las sombras De este tipo cocidas Y por eso Tienen una forma Abombada Ahí se ve Y aquí están los colores Este color ilumina muy bien El segundo es una base Que sería para el párpado móvil Que es esta zona Este es un gris más oscuro Que es para darle profundidad a la cuenca Que sería Esta zona de aquí Esta Una sombra que me encanta Es esta De NYX Que también la habéis visto En un vídeo Realmente estas sombras Así chiquititas De NYX Merecen la pena Porque son bastante baratas Y de buena calidad Pigmenta Pigmenta Una barbaridad Para que veáis El 3 Aún queda un montón Un colorete También de la marca Wet n Wild Que es este No me acuerdo Si tiene algún color Así Heather Silk Heather Silk La pegatina ya está Hecha polvo Hace este ruido Porque tiene una brocha adentro Que no uso Lo malo De este colorete Es su color Porque en principio Es muy bonito Pero pigmenta demasiado Y si no tienes cuidado Acabas como Heidi Voy a sacar la brochita Y si no tienes Están pasando aviones, mi casa está puesta justo en un sitio de cruce de aviones, aquí está el color, y mire, aquí quizás no se note tanto, pero si me lo he hecho en la cara y hago así como una brocha, es una pasada, voy a coger una toallita que tengo por aquí, porque me estoy poniendo los dedos ya, bonitos, a ver, y aquí, voy a guardarlo dentro, que si no, al final se me pierde, y acaban las cosas dando vueltas por ahí. También, como no, en el neceser que llevo, con las cosas que más uso, y porque son pequeñitas, es una paleta chiquitita de la marca Wet n White, como no. Es un río de colores, y se llama Sweet as Candy, dulce como el dulce, algo así, dulce como un caramelo, vamos a traducirlo así. Sweet as Candy, dulce como el dulce, dulce como el caramelo, también tiene dos brochitas que no uso, porque no valen para nada, pero para la ASMR sí. Esto es para lo que sirve, para golpearlas. Estos colores están bastante chulos, uno blanco, uno marrón y uno rosa. El rosa lo uso, el rosa lo uso otra vez en la zona del párpado móvil y el marrón para hacer un catgreeze, que para quienes no sepáis que es un catgreeze, es una técnica de maquillaje, el blanco no lo uso, no lo uso mucho. Vamos a ver, un lápiz rosa normal de labios, de la marca Essence. Un labial que ya está el pobrecito un poco estropeado, también de Wet n White. No me pagane, que el color es in the flesh, in the flesh, in the flesh. Mi maravilloso pintalabios rojo de Primark. Este pintalabios dura como 10 horas puesto, lo uso para salir de fiesta, porque no se va. Mis amigas siempre me lo piden. Tengo demasiadas cosas aquí metidas. Este es un delineador verde de la marca NYX, que me llamó mucho la atención, aunque no lo uso tanto. Pero es que el color es súper bonito. Tengo que empezar a sacarle partido. Ahí está. No sé si se aprecian, pero tiene como unos destellos. Y de esta clase de delineador, tienen de todos los colores. Me dejé las brochitas fuera. Voy a buscar aquí. Voy a buscar aquí. Vamos a ver. ¿Qué cojo? Vale. Esta base líquida de L'Oreal. ¿L'Oreal no? Sí, de L'Oreal. Que es la infalible 24 horas mate. La recomiendo un montón. Me encanta. Y esta es el tono... No lo encuentro. Vale, porque estaba adelante. Base Rosé. Enfoca. No sé si se está enfocando. Bueno, es el número 13. Base Rosé. También se adapta bastante bien a mi color. Y es ligera. Y para acabar con las bases, voy a coger mi última base que tengo aquí. Que ya no está. No. La he sacado. Vale. Pensaba que tenía una por ahí. Pero no. De acuerdo. Este pinta labios de NYX. Que es líquido. Y ya os dije que es una pasada. A ver si se ve mejor ahora. Que en el otro video. Este es el color de verdad. Este. Es de la línea Liquid Sweet. Liquid Sweet. Y era el color Amethyst. Mi corrector de ojeras de Maybelline Fit Me. Es el color más clarito que hay. Ya queda poco, ¿vale? Voy a ir más rápido. El ocallón. El jumbo. De NYX. Blanco. En el tono Milk. Este es el Milk. 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 Otro labial. También de Essence. Este ya está viejito. Aquí tengo unos lápices que ya están muy chiquititos. De varias marcas. Estas dos son marcas veganas. Y esta es NYX que también es Curiety Free. Y ya están los pobres. Tal que así. De Porfessional. De Benefit. No me acordaba. Es un bálsamo. Que sirve para reducir el aspecto de los poros. Para que parezca que la piel está mucho más lisa. Me gusta ese producto. Mi delineador líquido de NYX. Tiene la puntita muy finita. Y es el que he usado para mi delineado de hoy. Esto. Es como un pelcro. Que sirve para echarte el pelo para atrás. Y lo coges. Así no te molesta en la cara. Cuando te maquillas. Creo que lo compro por internet. Por Ebay o algo así. Me costó. Como 10 céntimos. Por ahí. Mi bálsamo labial. El que más ocupo ahora. También es de una marca. Que es Curiety Free y Vegana. Ahí se ve. Y sabe a chicle. El archi conocido. Gloss de NYX. Del color Beautiful. No lo voy a enseñar. Porque ya lo habéis visto muchas veces. Una mini talla. De un labial de Too Faced. Me queda esto. Y es muy clarito. Pero. Super cute. Yo lo uso para dar un pequeño toque de ojillo. Al resto de labiales. Porque. Si me lo aplico entero. Parezco una muerta. Venga. Que ya acabamos. Se me acabaron las máscaras en pestañas. Tenía varias. Pero las he ido gastando. Porque. No quiero tener tantas abiertas. Y necesitaba una rápido. Me compré esta. Super barata. El Lidl. Y es la que llevo ahora mismo. Pero. Me encanta. Porque te hace las pestañas muy naturales. Y las separa genial. Yo creo que la voy a volver a comprar. Ya solo me queda una cosa. Y es otro labial de Wet n White. Que creo que es el mismo color. Sí. Porque. Una vez fui a comprar. Un pin de labios. Y dije. Oh que bonito. Y no me di cuenta. De que lo tenía repetido. Y con esto. Tengo el Lidl. De ser vacío. Espero que os haya gustado este vídeo. Hombre. Es algo diferente. ¿No? Y. Si os ha parecido un poco aburrido. Lo siento. Pero. Las chicas también quieren. Algunos vídeos de maquillaje. Y esas cosas. Espero que estéis bastante más relajados. Que al principio. Y bueno. Como siempre. Nos vemos. En vuestros sueños. Muchos besos. Bye. Ahora me queda. Volver a meter. Todo esto aquí dentro. Y eso que son. Las pocas cosas. Que uso más. Frecuentemente. Luego tengo. Paletas. Y más cosas. La marca que más me gusta. De paletas. Es. Urban Decay. Pero es un poquito cara. Bye bye.